La razón por la que Consuelo Duval no pudo parar de reír en la muerte de Miguel Galván. Todo fue culpa de Adrián Uribe. Unos la amaban, otros no la soportaban. Pero Laura Pico fue un programa que marcó la historia en México. En él se presentaban diferentes sketches en los cuales se intentaba hacer reír al público. Algunos eran muy pícaros, otros muy subidos de tono. Pero aún así tuvieron muchísimo éxito y por eso Laura Pico marcó historia. Los protagonistas casi siempre eran cuatro. Consuelo Duval, Lorena de la Garce, Adrián Uribe y Gustavo Munguí. Miguel Galván era querido por miles de personas. Lo apodaban como la tartamude. Tristemente murió inesperadamente. Esta un 14 de abril del 2008. Y es que un mes antes había sido hospitalizado de emergencia porque la diabetes había deteriorado mucho su salud. Incluso había dañado su corazón. Obviamente esto le dolió mucho al público. Pero quienes más sufrieron eran sus compañeros de Laura Pico que realmente lo querían mucho. Ya que no solo era su amigo, sino más bien lo amaban como a un hermano. Ahora bien, se ha dado a conocer la noticia de que en la muerte de Miguel Galván, mientras estaban en el velorio. Es decir, cuando estaban velando el cuerpo. Consuelo Duval tuvo algo que para muchos podría considerarse un incómodo momento. Porque no pudo pararse de reír. Y todo esto por culpa de Adrián Uribe. Sería en el famoso programa La Cotorrisa que Consuelo Duval confesara lo siguiente. Me preguntan alguna vez, ¿te has reído en un lugar donde no te podía reír? Y les dije que sí, por culpa de Adrián Uribe. Y fue en el velorio de Miguel Galván. Pero era lo que quería Miguel. Adrián Uribe también estaba en la entrevista. Y es por eso que confesó lo que había pasado. Y cómo había hecho reír a Consuelo Duval. Adrián Uribe dijo, Hice la broma que lo hubiera hecho si yo hubiera sido el que estuviera en su lugar. Y es que me la acerco a Consuelo y le digo, Pues Miguel, ahorita metió más gente que la última vez que lo fue a ver en un show. Aquí sí llenó. Pues Miguel metió más gente ahorita que la última vez que lo fui a ver en un show. Es así que en pleno velorio, cuando todos estaban orando y despidiendo así a Miguel Galván, sus amigos más cercanos, lo despidieron con risas. Según expertos, reír es bueno para aligerar la carga. Aún así, hay gente que pudo haberse sentido ofendido. Lo que es una realidad es que Miguel Galván fue un grande. Y Consuelo Duval y Adrián Uribe eran de sus mejores amigos. Y ellos aseguran que a Miguel le hubiera gustado que la gente se riera en su despedida. Ahora te toca a ti. Si tú crees que la risa de Consuelo Duval es parte de su cariño, y que no tiene nada de malo, y que incluso reír en momentos como ese son los que nos ayudan a superarlos, dale like a este video. Si crees lo contrario, dale dislike. Además, escribe en la caja de comentarios si alguna situación parecida has vivido en algún velorio. ¿Y qué opinas sobre ello? ¿Y cómo fue todo? Escríbelo. Quiero leerlo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Dementi. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Gracias!